Un año más arranca el Festival de Teatro, Música y Danza. En esta 48 edición las sorpresas protagonizarán los 15 espectáculos que componen este acto. San Javier vuelve a ser el escenario de este festival que es todo un icono a nivel nacional. San Javier es sin duda ya en toda España una insignia de la cultura, del teatro, de la música, del jazz y por supuesto vamos a seguir colaborando con ellos cada vez que nos lo pidan puesto que junto a ellos hacemos región y hacemos cultura. Tal es la dimensión de este evento que se están batiendo récord de entradas vendidas. Los 150 bonos puestos a la venta están agotados y se estima llegar a los 20.000 espectadores. Es una de las formas que tiene San Javier de acercar la cultura a la gente, de ofrecer algo no solo a los propios vecinos de San Javier sino con todo el cariño a tantos miles de visitantes que se acercan a nuestro municipio, al Mar Menor, cada año que esas entradas tengan los precios que tienen y que podamos seguir haciendo realidad una apuesta cultural como es el Certamen de Teatro, Música y Danza. Este festival la comienza mañana a las 10 de la noche con un espectáculo gratuito por las calles en las que se recrearán pasajes mitológicos en el Paseo Marítimo de Santiago de la Ribera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!